sepan que olvidar lo malo también es tener memoria hoy es un buen día para pensar en eso que le cuesta tanto que nos cuesta tanto y es el perdón como dice en una de sus canciones el artista Fito Páez no olvides que el perdón es lo divino y rara veces suele ser humano y es que hay gente que lo confunde con solamente el olvido hay gente que lo confunde con la indiferencia con no hablar más del tema y es mentira el perdón es sacar esa herida es sanar esa herida es sacar ese dolor es recordar sin sentir dolor yo te invito hoy a que pienses si de pronto haya alguna persona que te lastimó que te ofendió y tengas que perdonar hagamos ese ejercicio el día de hoy y verás cómo tu alma se libera de ese peso verás cómo tu conciencia se descarga de esa herida de esa llaga bendiciones para ti todos los tuyos en este día nos vemos en el próximo video Gracias.